Música Regresamos a nuestro origen, el vientre de la madre. Somos agua, somos un océano infinito de emociones que corre por nuestro cuerpo. Déjate fluir sin resistencia. El agua sana, el agua cura, el agua te relaja. Libera tus miedos, confía, escucha el latir de tu corazón. Somos agua, somos vida, somos humanos. A través de AquaFlows liberas, recuerdas de donde vienes y asimilas lo que no entiendes. Libera patrones destructivos, pensamientos negativos, emociones estancadas. Ámate y déjate amar por las aguas de nuestro planeta. Somos agua y somos AquaFlows. Música 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 Música